¡Ahhh! Voy a comenzar por este ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Mmm! Vamos a ver ¡Ay! Huele rico Este viene así Esto es una cajita Otra cajita Y otra cajita ¡Wow! Y viene con sus respectivas Salsas Mayonesa, mostaza, salsa de tomate Y vamos a ver qué tal Es así ¡Ay qué delicioso! Es... a ver si lo voy a mostrar más bien Así O sea, es... es... como pan con pique Así Divino Increíble Me los voy a seguir comiendo Y los voy a compartir también A ver si lo voy a mostrar más bien Listo A ver Aquí se llenó un poquito la tapa Pero no importa Eso se... saborea ¡Ay Dios! Ya Lo voy a mostrar así ¡Qué delicia! Esto es demasiado rico Y de verdad Esto está... está... Me encanta porque es crema chantilly Mmm... recipes ă A ver A ver